¿Ustedes festejan el día de muertos? Yo no lo hacía, hasta que me pasó lo que estoy a punto de narrarles. De esto ya han pasado seis años, pero jamás olvidaré la lección que me vino a dar un espectro, un fantasma o como quieran llamarle desde el más allá. Esa experiencia me demostró que lo paranormal existe, que al morir es la carne la que se pudre y es devorada por los gusanos, pero el alma realmente trasciende. No olviden sus clases de física de la secundaria. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. En fin, de lleno al relato. Corrí el mes de septiembre cuando mi abuela paterna falleció. La relación entre casi todos los miembros de mi familia es, por dejarlo en algo simple, complicada. Mis padres son divorciados, a mis hermanos no los veo desde que tengo 12 años y mis tíos están peleados entre ellos por cosas estúpidas que probablemente ya ni siquiera recuerdan. Cuando falleció mi abuela, nadie quiso hacerse cargo del entierro ni de sus bienes. ¿Qué tan mal te tienes que llevar con tu madre para que ni siquiera le concedas un entierro digno? ¿Y cuán poco te importa tu apellido que ni siquiera pelearías por la herencia de la familia? Pues, así eran mis familiares. Yo me sentí mal por la anciana que tampoco me había tratado muy bien que digamos en mi infancia, debo aclarar. Tuve que viajar a otro estado para encargarme del funeral y todas esas cosas. Enterré a mi abuela en el cementerio municipal y la ceremonia fue más que sencilla. Solo un sacerdote y yo. Al terminar el rito nos despedimos, me dio el pésame y se perdió de vista entre las lápidas llenas de musgo. Yo no lloré ni una sola lágrima aquella tarde nublada y deprimente. Lo siguiente fue todavía más desgastante que el sepelio. Encargarme de la casa de mi abuela. Para mi sorpresa, sí hizo un testamento y aún mayor fue mi sorpresa cuando el notario me dijo que la casa estaba ahora a mi nombre. Yo no era cariñoso con mi abuela porque ella nunca lo fue conmigo, pero al menos no era ruin ni grosero con ella como los demás miembros de mi familia, así que le di cierta lógica y acepté la casa. De hecho, me cayó como anillo al dedo porque me acababa de divorciar por aquellos años. Mi exesposa se había llevado a mi hijo de cuatro años a otro estado y yo ya no podía verlo. Me quedé completamente solo en el mundo. Alejarme de la ciudad y mudarme a esa enorme y vieja casa en medio del bosque me haría bien. En menos de dos semanas ya me había instalado en la casa, pero como un citadino de toda la vida, me costó trabajo adaptarme a la vida en el campo y a la misma casa. Esta casa, que era casi una mansión, había sido construida por un general en la época posterior a la revolución mexicana, así que ya imaginarán lo vieja que era. Tenía humedad en las paredes, el viento azotaba algunas ventanas de vez en cuando y todo el inmueble parecía silbar cuando una corriente de viento soplaba. Había algo que me parecía muy extraño, que mi abuela había estipulado en su testamento. La que había sido su habitación, todo el tiempo que había vivido ahí, debía permanecer sellada en todo momento, sin importar nada. Sin embargo, no le di mucha importancia. Seguro era alguna superstición de la anciana. Quizá no quería que yo durmiera en el mismo colchón en el que ella y mi abuelo. Me dio asco solo de imaginarlo. O tal vez la vieja escondía algo ilegal ahí. Te repito, no era la mejor mujer del mundo y no me habría extrañado que algún trapito sucio saliera al sol. Simplemente dejé el cuarto sellado, pues era el más chico y maltratado de toda la casa. En su lugar, yo me instalé en el cuarto más grande, en la planta alta, que me daba una vista perfecta de los terrenos que rodeaban la enorme casa. De niño, siempre había soñado con una habitación como aquella. En fin, llegó el mes de octubre, pero yo no podía dormir. Mi estadía en la casa durante el día no era nada mala, pero por las noches era un infierno. Una maldita ave golpeteaba todas las noches después de la una de la madrugada, con su pico en el marco de mi ventana. Odio la luz, así que desde mi llegada no había abierto la cortina de ese cuarto. También por las noches se escuchaban como aullidos, no muy lejos de la casa, entre la vegetación. No tenía sentido que fuera un lobo porque en esa zona del país no hay lobos, pero podría ser el perro de algún campesino o algo así. Lo que más me inquietaba era el sonido de pezuñas rondando la casa, como en círculos, e incluso llegaban a subir al porch porque se escuchaba a este animal caminar sobre la madera de este. Yo bajaba a ver, oculto tras la cortina de las ventanas de la sala, pistola en mano, por si era algún jinete mañoso que se quisiera meter a la casa o si era algún animal de una granja no muy lejana que ahora estaba en mi propiedad. Si ese fuera el caso, bueno, este animal ahora sería mío. Todos estos ruidos sonaban al mismo tiempo y no cesaban hasta que los primeros rayos del sol comenzaban a asomarse en el horizonte, pero jamás vi nada. Ni al ave, ni al perro, ni al animal con pezuñas. Creí durante varias noches que solo era un chico citadino asustado por los ruidos del campo que resultaban completamente desconocidos para mí, hasta una mañana que descubrí que no era así. Habrán sido apenas las 5 o 6 de la mañana cuando escuché que alguien trataba de abrir la puerta de la entrada. Hasta ese momento no había pensado en lo vulnerable que me encontraba en aquella casa, completamente solo, sin amigos, ni vecinos cerca, en medio del bosque. Y peor aún, lo vulnerable que había estado siempre mi abuela dentro de aquella casa. Tomé mi arma y bajé muy lentamente por las escaleras, tratando de que la vieja madera no crujiera tanto bajo mi peso. Se hallan unas vocecillas afuera en el porche. Más de una era de mujer, pero una en particular era de un anciano. Susurraban cosas como, no abre esta pinche puerta, o méndiga vieja, quién sabe qué trabajo habrá hecho. Yo me paré al lado del marco de la puerta y me percaté de que ésta ni siquiera estaba cerrada con llave, así que me sorprendí de que estos intrusos no pudieran abrirla, pero me dio gusto. Entonces me armé de valor, cargué mi arma y abrí de golpe la puerta, apuntando a quien fuera que estuviera del otro lado. Un anciano con aspecto de campesino casi se muere de un infarto al verme y levantó las manos en señal de inocencia. Detrás de él había dos mujeres, muy flacas, morenas, de facciones horriblemente afiladas y que solo vestían ropa de manta a pesar del frío matutino de esa mañana de octubre. Tranquilo joven, nomás venimos a ver que todo esté bien, me dijo el anciano con voz gangosa. Bien de qué o qué, le respondí en tono grosero sin bajar el arma. Incluso caminé fuera de la casa y el hombre y las mujeres, que sospeché eran sus hijas, retrocedieron asustados. ¿Está doña Matilde? Preguntó el viejo con tono servil. Soy su nieto, le respondí. Ella ya está muerta. El viejo bajó las manos e inconscientemente dibujó una sonrisa en su rostro que casi de inmediato borró y se quitó el sombrero para disimular este gesto. Ni más sentido pésame, joven. Somos amigos suyos. Me llamo Leopoldo Gómez y estas son mis hijas, Clotilde y Chabela, pa' servirle a usted. Nos preocupamos porque desde hace varios días que doña Matilde no da señales de vida y vinimos a checar que todo estuviera bien. Vinieron a llevarse el cuerpo hace ya casi un mes. ¿No se dieron cuenta? Le dije, aún con el arma apuntándole y sin abandonar ese tono burdo en mi voz. Algo no me gustaba de ese viejo ni de sus hijas, que a pesar de no ser tan viejas, realmente parecían brujas sacadas de alguna película. Bueno, dijo el viejo, es que no somos precisamente vecinos cercanos. Vivimos allá, en el monte, a casi una hora caminando. El anciano me señaló hacia el este y yo miré hacia los cerros que se alcanzaban a ver, pero no se veía ni una casita. ¿Cómo pudieron entonces haber visto que mi abuela no estaba en la casa si la casa de ellos no se veía desde la mía? No veo ninguna casita, le dije. Se sorprendería. Un día lo invitaremos a cenar, joven. Al ver que mi actitud no dejaría de ser hostil hacia ellos, el viejo se despidió con una sonrisa y él y sus hijas se perdieron entre los árboles. Todo lo paranormal comenzó esa misma noche. Justo a la medianoche comencé a escuchar extrañas risitas como de una persona pequeña. No de un niño, sino de alguien pequeño, agudas, maliciosas. Después pasos corriendo en la sala. En ese momento bajé corriendo a la sala y alcancé a ver una pequeña figura que corrió hacia la puerta principal y de alguna manera pasó a través de ella. Esta figurita parecía un muñeco porque incluso para ser un enanito era demasiado pequeño. Además, sus pisadas sonaban como si estuviera hecho de madera o de barro. Cuando me asomé por la ventana de la sala, lo vi correr muy rápido hacia la zona boscosa que flanqueaba la propiedad. Habrá medido unos 30 o 40 centímetros de alto y por la oscuridad no pude ver de qué color era y como iba de espaldas, no le vi el rostro, pero sí vi que tenía una especie de cabellera larga y enmarañada, como de muñeca vieja. Pero lo más terrorífico que vi esa noche no fue a aquel muñeco que andaba husmeando por mi casa. Cuando levanté la vista, después de que el muñeco se perdió entre los árboles, miré dos enormes bolas de fuego volar alrededor de mi casa por unos instantes y después se alejaron hacia el monte del este, donde el anciano me había dicho que él y sus malditas hijas vivían. Después de pasar toda la noche en vela, analicé todas las probabilidades que tenía para deshacerme de estos desgraciados. Ir a verlos a su casa no era ninguna opción pues no sabía bien a bien en dónde vivían e internarme en el cerro por mi cuenta al no conocerlo sería peligroso definitivamente. Además, estas personas seguramente eran peligrosas si habían intentado meterse a mi casa. Primero pensé en poner una cruz en la entrada de la casa, pero jamás he sido creyente y no iba a empezar ahora, por unos campesinos que seguramente querían quitarme mi casa. Mejor opté por tomar la defensa perfecta que existe, o sea, el ataque. Esa noche, desde muy temprano, por primera vez desde que había llegado a la casa, abrí las cortinas de mi habitación como señal de que no me ocultaba de esos animales. En punto de las 10 de la noche, abrí ligeramente la ventana, solo lo suficiente para que cupiera el cañón de mi fusil. Ahí estuve, esperando pacientemente, con un cigarro en la boca, sin perder de vista el cerro de donde debían salir aquellas bolas de fuego. Pasaron casi dos horas y yo fumé cigarro tras cigarro tras cigarro, hasta que lo que emergió no del cerro, sino del bosque a faldas de este, no fue un par de bolas de fuego, sino una cabra de color negro. En ese momento, creí deducir que era el animal que había escuchado las primeras noches tras mi llegada a la casa. Le apunté con mi arma, listo para disparar, pero me contuve, pues no quería asustar a mis verdaderos enemigos, si es que ya estaban cerca. Luego me encargaría de la cabra, pero en eso, me estremecí de terror y el sueño que comenzaba a sentir en ese momento, se esfumó de inmediato. La cabra se paró en dos patas y de la manera más natural para ella, pero de la más aberrante que te puedas imaginar, caminó hacia la puerta de mi casa. Escuché cómo subió los tres escalones del porche y se dirigió a la puerta y luego unos golpes en ella. Ahí la rabia sustituyó al miedo. Nadie me sacaría de mi casa. Disparé al aire y la cabra corrió de vuelta al bosque en dos patas, pero para mi sorpresa, el maldito animal del infierno regresó y esta vez traía en una de sus patas, y aún no sé cómo podía sostenerlo, una especie de fetiche de muñeco de trapo. Mientras caminaba, volteó hacia la ventana donde yo estaba y les juro que me sonrió, pero la cabra no dio ni un paso más. Enorme fue mi sorpresa cuando se agachó y dejó al muñeco en el suelo para volver a incorporarse en dos extremidades. Ante mi atónita mirada, el muñeco de trapo, en un parpadeo, cambió su consistencia. Ya no era de trapo, sino que parecía ser completamente sólido y rígido. Había cobrado vida. La pequeña silueta corrió hacia mi puerta y en menos de dos segundos, la risita de la vez pasada ya estaba dentro de mi casa. Yo iba a correr a la sala para dispararle a ese maldito muñeco, pero algo me detuvo. La entrada de otro personaje en escena. Una enorme ave emergió de entre las copas de los árboles, sacudiéndolos todos y cada uno de ellos, con un batir que, de verdad, sonaba como una tormenta. Parecía un guajolote, y lo sé, pecaré de la ignorancia que posee un citadino en este aspecto, pero que yo sepa, los guajolotes no vuelan. Como sea, esta ave lucía demasiado pesada como para volar, pues se veía muy gorda, larga, y sus alas eran demasiado pequeñas en proporción al cuerpo. Lo que más me asustó, pero para calmarme me dije a mí mismo que se debía a la oscuridad de la noche, fue que el ave parecía tener el rostro de una mujer humana. Un rostro cadavérico, de pómulos enormes, nariz ancha, piel morena, ojos negros y cabello negro muy largo. Esta ave voló justo frente a mi ventana, y la vi de frente por unos instantes. Después, se posó en el techo de la casa, justo encima de mi habitación, y desde ahí ya no pude dispararle. En eso, algo más me distrajo. Unos jadeos asquerosos que se escuchaban en el umbral de mi habitación. Cuando me di media vuelta con mi fusil en mano, vi al maldito muñeco observándome. Parecía ser de madera, con las cuencas oculares completamente vacías y una especie de melena larga de color negro, que quizá suene gracioso, pero parecía que estaba hecha de vello púbico. Tenía una sonrisa hueca y sin dientes, y aún así me dio escalofríos. Parecía uno de esos monigotes de madera articulados que usan los modistas y los dibujantes, pero con un rostro inquietante y su asquerosa melena negra. Esa cosa se rió de mí, y yo le di un tiro, pero fallé, y él salió corriendo escaleras abajo. Yo lo seguí, pero cuando llegué a la sala no pude encontrarlo. Lo que sí vi fue la sombra de un par de pies justo afuera de la puerta principal. Furioso, tiré de la puerta y me topé de frente con la maldita cabra parada en dos patas que me miraba con una asquerosa sonrisa en su hocico. Lo primero que pensé cuando la vi fue en ese maldito viejo a quien había descubierto en una situación muy similar un par de días antes. Le apunté a la cabra con mi arma, pero ésta, con una velocidad impresionante, corrió hacia uno de los costados de la casa. Yo la perseguí, gritando un montón de groserías, pero cuando di vuelta en el ala oeste de la casa, me topé de frente con un enorme perro blanco que brillaba en la completa oscuridad de la noche, gruñéndome furioso. El perro se me echó encima y no me lo pude quitar. Me mordió en el hombro derecho con tanta fuerza que sentí que me arrancaría todo el brazo de tajo. Comencé a sacudirme como loco y logré darle un tiro en el estómago que lanzó al animal varios metros lejos de mí, bañándome con su sangre. Escuché un grito aterrador detrás de mí para ver cómo la cabra corría furiosa, a una en dos patas, directo hacia mí. La bestia antropomórfica inclinó la cabeza hacia el frente, lista para embestirme con sus cuernos. Alcancé a protegerme con el rifle, poniéndolo de forma horizontal. El arma amortiguó el golpe, pero aún así, el impacto de la cornamenta del engendro contra el metal del fusil me lanzó disparado hacia atrás, arrancándome el aliento. Cuando me incorporaba, vi al perro con su inmaculado pelaje blanco, ahora lleno de un carmesí brillante, y chillando y retorciéndose, se internó corriendo en el bosque, seguido de la cabra. Después, el ave enorme que estaba en el techo de la casa voló hacia allá, y al cabo de unos minutos, dos bolas de fuego sobrevolaban el bosque. Una de las luces lucía apagada y volaba abajo. Regresé a la casa y busqué al muñeco, o algo que faltara, pero no había nada extraño. Traté de asimilar lo que me acababa de ocurrir, y en el intento por hacerlo, vomité. Subí corriendo a la habitación de la abuela, y traté de abrirla, pero no pude. Un instinto me detuvo de hacerlo. No me sentía seguro abriendo esa puerta de noche, y menos con esas cosas cerca y el muñeco desaparecido. Era todo, debía buscar respuestas. En los pueblos, la gente habla, y necesitaba saber qué pasaba entre ese viejo y sus hijas, y mi abuela. Al día siguiente, iría al pueblo a ver qué averiguaba. En eso, un dolor insoportable comenzó a hacerse presente, justo en el lugar donde me había mordido ese perro. Por la adrenalina ya había olvidado la herida. No era una infección, era algo peor. Una infección no actúa tan rápido. La herida me ardía y no paraba de sangrar. Entré a una de las habitaciones de la planta baja, arrastrándome, para tratar de curarme, pero el dolor me tumbó en la cama. No podía moverme, y no tenía fuerzas para hacerlo. Cuando creí que moriría ahí, desangrado, y que esa maldita familia de brujos, o de qué otra manera podría llamarlos, irían a sacar mi cadáver, y se quedarían con la casa de mi familia. En ese preciso instante, sentí como un par de manos enormes y huesudas, pero femeninas, me tomaban del torso. Estas manos estaban heladas, y eran tan grandes, que juntas, eran capaces de sujetarme del torso como si yo fuera un juguete, y no soy un hombre pequeño en absoluto. No quise voltear hacia atrás, pero sabía que las manos parecían emerger de la pared a la que estaba pegada la cama. Por lo que vi, las manos tenían una piel purpúrea, con uñas tan largas que parecían garras, y dedos huesudos como los de un cadáver. Lo único que atiné a hacer, fue sujetarme con una mano de la cabecera de la cama, mientras este espectro tiraba de mí hacia la pared, o lo que sea que hubiera en mis espaldas en esos momentos. Sentía los jadeos trabajosos de esa cosa, y cuando creí que no podría sostenerme más, un aroma invadió la habitación. Era... no, no podía ser. ¿El perfume que usaba mi abuela? Un perfume único, pues ella misma lo hacía, a base de hierbas y esencias. En cuanto el olor se hizo presente, comencé a escuchar una especie de rezo, de voz de una mujer, muy rápido, en una lengua que yo no conozco. No sé si fue el miedo, o la adrenalina, o la pérdida de sangre, pero podría jurar que esa era la voz de mi difunta abuela. Poco a poco, la aparición que me sujetaba comenzó a perder fuerzas y a soltarme, hasta que me soltó por completo y desapareció. El aroma también se había ido. Sonreí y me quedé dormido profundamente. Al día siguiente desperté muy tarde, casi a las 11 de la mañana, descansado como no lo había hecho en semanas. Me quité la camiseta, alarmado por la herida que me había propinado ese perro enorme la noche anterior, pero esta ya no era más que un rasguño superficial. Eso sí, muy grande. Rápidamente tomé las llaves de mi camioneta y conduje hacia el pueblo, lo más rápido que pude. Busqué una tienda de esas que venden de todo, desde frutas hasta sillas de montar, y después de un rato, la encontré. La señora que atendía, una mujer de mediana edad, envejecida por la vida en el campo, tenía toda la pinta de señora chismosa. De hecho, en vez de atender a los clientes, estaba platicando con una muchachita de unos 14 años. Seguro ella sabría algo sobre la casa, sobre mi abuela y sobre esa extraña familia del cerro. Buenas tardes, señor. Saludé. ¿Qué cigarros tiene? La mujer sacó de debajo del mostrador varias cajetillas de distintas marcas y después le echó un vistazo a mi camioneta, para nada discreto. Usted no es de por aquí, ¿verdad? Me preguntó. No, la verdad no. Soy agente de bienes raíces. Estoy vendiendo la casa de Doña Matilde Cuevas, pero nomás no doy con un comprador. ¿Por qué será, oiga? Uy, joven, se me hace que esa casa no la va a vender. Está maldita, me dijo la mujer, mientras le hacía un gesto a la muchacha que estaba con ella para que se fuera. La mujer me contó justo lo que quería saber. Según ella, hace muchos años, un agual de un pueblo vecino se había robado a una muchacha de ese pueblo, pero para su mala suerte, esta chica era una bruja. Los dos se casaron y se mudaron a una cueva, ahí, en el cerro que está cerca de la casa de mi abuela. Tuvieron dos hijas y a ambas les enseñaron sus malas mañas. Durante años, las tres brujas y el nahual bajaban al pueblo a robar animales y comida por las noches, hasta que Doña Mati, mi abuela, se mudó a la casa que antes había sido de su papá y que había estado deshabitada casi 10 años desde la muerte de él. Esto le molestó a la familia de brujos, no solo porque ella los veía bajar del cerro en su forma animal, sino porque Doña Mati misma era una bruja. No era de las brujas buenas, pero sus creencias eran distintas a las de la familia y querían echarla por eso. Muchas noches se enfrentaron a ella. Hasta el pueblo se escuchaban gruñidos de animales, golpes, aleteos de un ave enorme y se veían llamaradas enormes en el cielo. Todo el pueblo le temía a Doña Mati y a esos brujos, hasta que un día dicen que la esposa del nahual se metió a la casa de mi abuela para amedrentarla, pero ella fue más cabrona y la encerró en un cuarto lleno de sortilegios y ya nadie pudo entrar a sacarla ni ella pudo salir de ahí. Jamás volvieron a ver a esa mujer. Las leyendas de la gente del pueblo decían que la bruja seguía ahí, encerrada en la casa de Doña Mati. Me recorrió un escalofrío cuando pensé en el cuarto sellado de la casa. Le agradecí a la mujer, pagué por mis cigarros y me regresé para la casa a bordo de mi camioneta. Cuando iba saliendo del pueblo me topé con el anciano y una de sus hijas caminando al lado del camino. Iban vestidos de negro. Me detuve junto a ellos y le dije al viejo sin rodeos. Señor, ya sé lo que pasó entre ustedes y mi abuela. No quiero ser parte de sus chingaderas. Si quiere, ahorita mismo los llevo a la casa y los dejo pasar para que busquen lo que sea que estén buscando ahí. El viejo me miró encolerizado y me escupió en la cara. Metió medio torso dentro de mi vehículo y me dijo muy cerca del rostro. Mira pendejo, esto no era contigo. No era personal, pero ya lo hiciste personal. Matilde me mató a mi esposa y tú me mataste a mi hija. Hasta su último momento, cuando te estabas muriendo anoche en esa cama, ella luchó para sacarte de la casa. Pero tu abuela, como siempre, fue a entrometerse en lo que no le importaba, incluso estando muerta. Pero ahora me toca a mí. Vamos a regresar esta noche y te va a ir peor que a la bruja de tu abuela. El viejo y su hija siguieron caminando y yo, algo alterado la verdad, aceleré en mi camioneta, dejándolos atrás. Cuando llegué a la casa, abrí de golpe la puerta y me dirigí de inmediato a la habitación sellada. Intenté abrirla de nuevo, esta vez a la plena luz del día, y noté que esa puerta llevaba sellada mucho más de dos meses que mi abuela llevaba de muerta. La puerta estaba prácticamente fundida al marco. Esa no había sido la habitación de mi abuela. Busqué algo con qué romperla y encontré un mazo. Después de varios golpes, la puerta se abrió, liberando un aire gélido con olor a muerto, y un gemido aterrador se escuchó en toda la casa, como si hubiera sido producido por las paredes mismas. Para mi horror, me topé ahí dentro con un esqueleto putrefacto, encadenado y rodeado de varias velas que seguían encendidas y parecían no acabarse, de color rojo y de color negro. Había varios símbolos pintados en la pared, el techo y el suelo de esa habitación. Sin duda, era la bruja que había capturado la bruja de mi abuela Matilde. Sentí un asco inmenso y vomité junto al esqueleto. Cuando me repuse, escuché otro grito provenir de la casa, pero este era más chillón. Sonó como si hubieran apuñalado o amputado a alguien. Un grito de dolor intenso. Después, un ruido sordo en el piso de abajo. Me asomé desde la planta alta, y ahí estaba, el muñeco que se había metido a mi casa ya dos veces, completamente inmóvil, completamente muerto. Me aterró la idea de que había pasado toda la noche ahí conmigo en la casa, pero ahora no lucía tan aterrador. Ahora sentía yo dos presencias en la casa. Una malvada llena de odio y hostil, y la otra, protectora y maternal. La pregunta era, ¿cuál estaba de mi lado? Cayó la noche, y como lo prometió, el viejo emergió de entre los árboles, pero esta vez en forma de toro. Una bola de fuego sobrevolaba mi propiedad, refulgente de ira y rencor almacenados durante años. El toro, de ojos rojos como brasas, se sentó frente a mi puerta principal, retándome. Mientras me decidí a dispararle desde la ventana de mi habitación, vi que una mujer muy alta y de cabello larguísimo bajaba por las escaleras de mi casa sin siquiera voltear a verme. Llegó a la puerta principal, y sin tocarla, la abrió de par en par. El toro, al verla, se paró en dos patas y caminó, enorme e imponente, hacia mí. Yo bajé las escaleras para estar preparado. Pero justo antes de que el toro atravesara el umbral, al lado de su amada esposa, otra figura espectral apareció dentro de la casa, y a esta sí la reconocí. Era mi abuela Matilde, tal y como yo la recordaba. Simplemente era algo irreal la escena que estaba en la entrada de mi casa ante mis ojos. Dejen que mi nieto se vaya, la voz de mi abuela sonaba como si estuviera muy lejana. El toro, parado justo en la puerta, bloqueándome la salida, me vio pensativo, y finalmente se hizo a un lado. Corre al pueblo y no mires atrás, me dijo mi abuela, con su mirada eternamente triste. Yo, como un niño asustado, obedecí y salí huyendo de la casa. Creí que la hija me iba a seguir, pero no. Obviamente, lo primero que hice fue subirme a mi camioneta, pero esta no arrancó. Tanto el toro como la bola de fuego estaban dentro de la casa, pero se veían muchas sombras adentro, como si hubiera una fiesta o una reunión. Aproveché esto y salí corriendo para el pueblo. A medida que me alejaba, vi cómo llamaradas anaranjadas y verdes se elevaban sobre los árboles y se oían unos gritos espantosos, gruñidos, voces guturales y aleteos. Era una pesadilla y no quiero ni imaginar qué pasó en la casa aquella noche. Llegué con el alba al pueblo y la gente creyó que me había vuelto loco cuando les conté todo. Para que me creyeran, y también porque no quería regresar solo a ver qué había pasado, me acompañaron de vuelta a la casa. Lo que vimos fue la mansión quemada hasta sus cimientos y los cuerpos del viejo y de su hija llenos de arañazos y con un perpetuo gesto de terror en sus caras. La gente del pueblo me creyó, pero sabían que las autoridades no lo harían, así que optamos por llevar los cuerpos a la cueva en donde vivían, en el cerro, y ahí, quizá, jamás los encontraría nadie, y si lo hacían, creerían que su muerte había sido natural. No describiré lo que había en esa cueva, adaptada como hogar, pero lo que sí les diré es que esa noche soñé con mi abuela, quien se vino a despedir de mí, en un tono completamente tierno y completamente amoroso, uno que jamás mostró estando en vida, y también vino a disculparse por no haber sido cariñosa cuando estaba conmigo. Me dijo que, por fin, podía irse a descansar en paz, pues, esa familia había pagado lo que debía, y ella también. Como esto ocurrió un par de días antes del día de muertos, por primera vez en mi vida, le puse una ofrenda a mi abuela, la mujer que, en vida, jamás me dijo te quiero, ni me dio mi domingo, ni me abrazó, pero que regresó de la muerte para protegerme de una familia de brujos que querían hacerme quién sabe qué cosa. Y desde entonces, y solo a ella, cada 2 de noviembre, le pongo su altar de muertos, porque sé que ese día, ellos vuelven.